En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de la ficha de cuenta corrientes de clientes. Solamente a nivel teórico, un poco como para repasar lo visto anteriormente. Como podemos ver, un modelo, vemos la identificación del cliente. O sea, me refiero a la identificación del cliente, se refiere a los datos propios del cliente. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber de qué manera vamos a facturar. ¿Cómo vamos a trabajar con el cliente? Por ejemplo, ¿de qué manera vamos a facturar? Cuando realicemos las operaciones, cuando le vendamos al mismo. Antes de comenzar el movimiento operativo de la ficha de cuenta corriente, vamos a recordar para qué sirve el funcionamiento de la misma. Esta ficha nos sirve para ver los saldos, en principio conocer los saldos de los que tenemos con los distintos clientes. Es decir, los saldos a favor nuestros pendientes de cobro o saldos a favores del cliente o del deudor. ¿Cómo se origina de la siguiente manera? Por un lado, la identificación del cliente, tenemos la razón social o nombre, el número de cuenta corriente, el número que nosotros le damos al cliente en el momento que le otorgamos el crédito, el número de quit que cada uno de los clientes tiene, ya sea persona física o jurídica. Su situación impositiva ante el impuesto al valor agregado es importantísimo conocer esto, porque en función a dicho dato, podemos ver si emitimos factura A o B. Nosotros recordemos que siendo responsables inscriptos, podemos emitir dos clases de factura, factura A o factura B. En la factura A es cuando vendemos a otro responsable inscripto, en cambio cuando realizamos operaciones o vendemos a otro tipo de contribuyente que no sea RI, como puede ser por ejemplo un exento, un monotributista, en dicho caso tenemos que emitir factura B. Recordemos que la diferencia entre factura A y B es que en la factura A el IVA se encuentra discriminado, mientras que en la factura B también le cargamos el impuesto al valor agregado, pero se encuentra incluido en el precio unitario de venta. Por otro lado, tenemos las condiciones de pago, como podemos ver es un ejemplo, 30 días fecha de factura A y tendríamos que tener presente que cuando el cliente no cumple con sus obligaciones regeneradas por sus facturas de abonarla en tiempo y forma, debería pagar un determinado interés. O sea, nosotros tendríamos que cobrarle un interés por dicha mora, como sucede con toda obligación cuando uno vence y la paga fuera de término. Seguimos con la planilla. En la primera, vemos la fecha, la primera columna, o sea, el momento en que se genera la transacción, como podemos ver abajo, la transacción o la operación, qué día, qué día, qué mes y año se genera la misma, tipo y número de comprobante, es decir, si es una factura, si es una factura A, una factura B, si es una nota de débito, una nota de crédito, a eso se refiere con tipo de comprobante y el número que genera la misma. Por otro lado, una tercera columna que sería el debe. En la columna del debe podemos exponer, o deberíamos exponer, todo lo que es facturas y nota de débito, es decir, que la factura y la nota de débito aumenta la cuenta del cliente. ¿Qué significa que aumenta? Es decir, que el cliente nos debe más, le debe más a la empresa, o le debe más a aquella persona que está confeccionando dicha ficha. Es decir, que cuando se cargan facturas o notas de débito, se anotan en el debe, por lo general es un mayor saldo pendiente de cobro. En cambio, todo aquello que se anota en el haber, disminuye la cuenta del cliente, como ser un recibo, una nota de crédito, y genera un menor valor a favor nuestro, de cobro, un menor valor, disminuye la cuenta del cliente. Recordemos que la nota de débito, uno genera una nota de débito, por ejemplo, por intereses, por fletes, o por cualquier otro gasto, que es complementaria a la factura. Por eso aumenta la deuda que el cliente tiene para con nosotros. En cambio, la nota de crédito, disminuye el valor de dicha deuda, por ejemplo, una bonificación, si le otorgamos una bonificación, o si el cliente nos devuelve mercadería, o sea, por devoluciones, eso genera que el cliente nos deba menos, por eso le debemos emitir una nota de crédito. Ahora bien, una vez que exponemos los diferentes conceptos en las columnas que correspondan, debe o haber, la diferencia entre ellas nos genera un saldo. Ese saldo podrá ser positivo o podrá ser un saldo negativo, como podemos ver al final de este cuadro. Si el saldo es positivo, el cliente le debe a la empresa. ¿Qué significa que el cliente le debe a la empresa? Es decir, que le vendimos, hicimos facturas, anotamos en el debe, fuimos sumando, esa cuenta corriente se fue incrementando, y al finalizar cada movimiento vamos sacando el saldo respectivo. Recordemos que es una cuenta corriente. A través de cada movimiento debemos actualizar ese saldo. Entonces, el saldo positivo significa que es el saldo que el cliente nos debe a nosotros. Y el saldo negativo es cuando el cliente pagó, por ejemplo, pagó en exceso, o alguna transacción que puede haber pasado, no solamente que haya pagado en exceso, por eso nos dio un anticipo de clientes, nos adelantó dinero, por lo tanto tuvimos que anotar en el haber, le tuvimos que haber generado un recibo por el dinero que él nos adelantó, pero todavía nosotros no facturamos. Entonces, eso hace que nosotros le debamos al cliente. Por eso genera un saldo negativo. Son ejemplos para dar lugar a lo que es un saldo negativo como un saldo positivo. Gracias. Gracias. Gracias.